Eh, pa' que lo goces, te digo yo Bonita tú eres, mentirosa eres Y eres bien bonita, ay pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa Y eres bien bonita, ay pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Bonita Mentirosa Mucho muchacho, mucho muchacho Si eres bien bonita, ay pero mentirosa Y engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa Y eres bien bonita, ay pero mentirosa Y engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa Y dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Claro Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún odia? ¿Por qué no te abrace a la vida cuando la temía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé, ella no sonreía Y canté hasta apagar la luz, ya nada me decía Gracias, que aquel amor se te escapó Que haya llegado el día Que ella ni me sentía Que ella ni te dolía Me dediqué a perderte Y me senté el momento que se ha ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Que ella miraba es diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me senté el momento que se ha ido para siempre Y el momento que se ha ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ella miraba es diferente Me dediqué a perderte amor Y me dediqué a perderte Hago intentos de sacarte De mi vida De curarme las heridas que causó Tu cruel adiós Cada vez me cuesta más Esta mentira De contarle a todo el mundo Que no extraño ya Tu calor Hago planes Por si alguna vez Tú vuelves Si de pronto me extrañaras Si las cosas no van bien Para nadie más Quiero vivir la vida Yo te esperaré mil años Voy corriendo a donde estés Yo vivo Abrazándome a lo poco que me queda De tu olvido Caminando entre el silencio Estoy perdido Voy buscándote la gente A tu mirada Y tú no estás Yo vivo Con el alma Ese apelazo Por no verte Con la estúpida esperanza De detenerte Con el miedo Tanto miedo Tanto miedo De saber Que no vendrá Rayo Mucho muchacho Mucho muchacho Tú sabes que no he podido Olvidarme de ti Que no he podido Arrancarte de mí Y digo yo Quiero quitarme este amor De la cabeza Mi amor Pero tú sabes que Este tonto corazón No me lo deja Y me tiene tan encarcelado Que siento como si me aflara Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar Díganle Que sigo enamorado Cuéntenle Que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel No lo olvidaré Díganle Que muero con sus huesos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor Es un fuego encendido Que no puedo apagar Que es lo mío No lo No lo No lo No lo No lo No lo Díganle Que sigo enamorado Cuéntenle Que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel, tú lo olvidas, no Recuerdo con tus brazos, cuéntenle, espero tu reto Que su amor es un fuego sonido Que no puedo apagar dentro mío, no No, 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 mi amor, no la puedo olvidar Oye, dígame Invisible yo, para acariciarte, para besarte Y tantas cosas más, mi cielo Te lo digo románticamente Ojalá hubiera una pintura para hacer que no me viera Y así pasar con quito aquí la noche entera Besando sin parar tu piel de cera Para que creas que es el aire el que se cuela por tu cama No me confundas con la brisa en tu cara Mientras que te acaricio, yo quisiera Hacerme invisible, para poder un día atrás pasar tu puerta Y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras Hasta que te me rindas Invisible, para agarrarte más dormida que despierta Y amarte toda de los pies a la cabeza Pero soñar no, no sirve Porque eres un sueño, un sueño imposible Mi amor Y amarte toda de los pies a la cabeza Mi amor Gracias, llora, llora Queriendo volver Y lo pienses ¿Por qué llora así? Si cuando tú te fuiste No pensaste en mí Tú me dijiste adiós Sonriendo yo para ti dijiste Que era poco lo que yo te di ¿Por qué llora así? En el juego del amor Yo no pides leal Tú gaste haciendo trampa Haciéndome tan mal Y me dejaste al borde De un abismo Con tu egoísmo Y ahora llora Lloras, llora, llora Viviendo por volver De cualquier forma No, no sabes Que aquí dentro De mi pecho Existen marcas De tu abandono Que quita el sueño Y ahora lloras No sé si estás llorando De verdad Dicen que estás muriendo De nostalgia Amar así Mejor al fin Que tener su amor Por piedad ¿Por qué lloras Por que lloras Y ahora Por que lloras